La maestría en Historia forma parte de la oferta docente del Colegio de San Luis. Fue el primer posgrado de este centro público de investigación y cuenta con acreditación del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC, en nivel consolidado del CONACYT. El objetivo de la maestría es formar investigadores de alto nivel académico que sean capaces de desarrollar investigaciones que contribuyan a la generación de nuevo conocimiento en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, específicamente en Historia. Las líneas de investigación y aplicación del conocimiento son Historia Económica y Política Siglos XVIII al XX, Historia Interdisciplinaria, Historia Social y Cultural Siglos XVI al XX. Y podrán aplicar aquellos aspirantes que procedan de una licenciatura en Historia o disciplinas afines a las ciencias sociales o humanidades del Colegio de San Luis, CONACYT.